Pero antes, bueno, cuando tú vienes, Amor trae siempre videos humorísticos y esta vez el tema es... Donald Trump. Donald Trump. Bueno, porque está hasta ahora haciendo... todavía no son las campañas, ¿no? O sea, pero está haciendo algo parecido a un teatro, ¿no? Sí. O sea, no sé si va a ser el candidato republicano, pero hasta ahora nos gustaría quizá que lo fuera. Es puro entretenimiento. Porque solo es puro ego y, no sé, walls, o sea, paredes y bromas. Sí. Es muy... no quiero que gane, ¿ah? Porque me daría mucho miedo. Sí. Como latina, me daría miedo. Claro, claro, además tú y yo somos indocumentados. No sé, echaría inmediatamente. Me daría mucho miedo tener un presidente. Sí, pero ¿qué ha traído entretenimiento a la política? No se puede negar. Sí, claro. No, se pelea con todo el mundo. Esta semana se peleó con Jorge Ramos, ya ustedes lo vieron. Pero también se peleó contra un periódico muy serio, el New York Times, ¿no? Porque había sacado como un perfil de él o una larga nota de él en el que lo criticaban un poco, quizá como mencionaban cosas que no le gustaron. Sí, efectivamente. Y de esta manera empezó a pelearse con el New York Times. So, they say here, this is a different person, this front page, Ricardo Sanchez, known as El Mandrell, on his Spanish drive-time radio show in Los Angeles, has taken to calling Donald J. Trump el hombre del pelequin. In other words, the man of the toupee, this is on the front page of the New York Times, I don't wear a toupee, it's my hair, I swear. En esto yo me identifico con él. Bueno, acá... Yo tampoco uso un peluquín y la gente me dice que soy el hambre del peluquín. Pero no es un peluquín, no es un tupé, no es nada. No, bueno, está realmente molesto porque parece que está orgulloso de su pelo, comprensiblemente, que él está orgulloso de todo. Pero bueno, una cosa es que se pelea con Jorge Ramos y otra con el mandril, ¿no? Él se va a pelear con todo el mundo. Con todo el mundo. Y entonces invitó a alguien que estaba sentado adelante a una señora a que le tocara el pelo, a que mirara, inspeccionara y corroborara que es real. Es real. No, 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 no. No pareció una inspección suficientemente rigurosa, ¿eh? Fue muy superficial. Primero que ella parecía tenerle miedo. Bueno, claro, porque si no va y si no sube, la deportan. Y era como, ven acá, ven acá, ¿no? Y mira, y bueno. Pero es verdad que Trump y yo vamos a la misma peluquería. Incluso... Y perdón, y también es verdad que tú cada tanto llamas a alguien del público para que te toque. Y no necesariamente el pelo. Yo he visto ahí que... Sí, necesariamente el pelo. Pero un amigo peluquero me ha dicho que lo que tiene Trump es implante. Ok. Implante. O sea, sí, es pelo, pero no era un pelo auténtico de él. ¿Nos quieres contar tu experiencia al respecto con el pelo implantado? No, ¿tú la vas a contar? Bueno, Jaime tiene implante, pero no en la cabeza, sino en algunos... Implante del pelo de axilas acá. Y creo que a Trump le han implantado bello público. ¿Qué cosa es lo que tiene? Tiene un nido de golondrinas en la cabeza. Bueno, pero es que tiene un temprano peinado, así que... Insólito. No sé. Luego Trump, y en esto estuvo mal, arrojó al aire la copia del New York Times. Tiene que aprender a ser más tolerante. So here they have front page of the New York Times that I erupted. I never erupted. I never even raised my voice. In fact, much of the media, the fair media, even some of the liberal media said I really handled the situation well. Can you believe it? I was shocked. Shocked. So, but now I'm on the front page of the New York Times saying, number one, I wear a toupee, and number two, I erupted at this guy, and number three, they said Hitler. I don't like that. Okay? So the news media here, you can have it. Anybody want? By the way, there's more in there, but I don't want to report it. I'm just, hey, I'm just showing this stuff in the front page. I don't have to go back to page 11. That's really bad. It's funny. It's funny. It's funny. It's funny. It's funny. But the fear is that when he's president, he's going to go to the war every week. Yes. No? No me lo puedo imaginar como presidente. No. It's a fear, really. And, okay, it's fine. It's very funny. But we don't want to be president. Yes. But, well. And then, the next video, precisely, it's a parodic of the government of Trump. Right? It's very funny. Y lo presenta Kimmel. Si. Ordinarily, people running for president tell us what they will do if they win. But Donald Trump has, well, as you'll see here, a much broader approach. Donald Trump, a man with a vision for America. Not a specific vision. A great vision. The best vision. Donald Trump has a plan for making this country great again. What plan? A great plan. A plan that will work because it is the best. Why? Because Donald Trump knows good people. Which people? The best people. People who aren't stupid like other people. People who know how to get deals done. What deals? Great deals. The biggest deals. Deal or no deal. Let's make a deal. We want deal. Make America great again. Donald Trump. I'm Donald Trump, and of course I approve this message because it's a great message, and I have lots of money to pay for it. But let's say, debajo del humor, it's true that Trump has been subed to two platforms. I'm going to build the wall in all the border with Mexico and I'm going to deport to 11 millions of undocumented people. And that's why he has 25% of the vote. Yes. If you ask a lot of people, what else has promised Trump? No, nothing. I'm going to build the wall. and I'm going to put Donald Trump. Yes, yes. It's insolent, right? Yes. And then I was going to be giving you a little bit. Yes, and this is what I was going to do. It was insolent. He said that his favorite book is the Bible. Who believe it? And when obviously he asks, he asks a couple of questions about that, no, 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 no responde because... But it's very good. It's very good. Yes, well, it's very good. It's very good. It's very good. It's very good. But when they say, but a ver, what's your profeta, the versículo, no sabe nada. You mentioned the Bible. You've been talking about how it's your favorite book. And you said, I think last night in Iowa, some people are surprised that you say that. I'm wondering what one or two of your most favored Bible verses are. I wouldn't want to get into it because to me that's very personal. You know, when I talk about the Bible, it's very personal. So I don't want to get into verses. I don't want to get into... There's no verse. It means a lot to you that you think about or cite. The Bible means a lot to me, but I don't want to get into specifics. Es muy... Es un mitómano. Pero, ¿sabes qué? Ahí es donde yo, por ejemplo, tengo que aprender de él. Porque yo no tendría esa salida, ¿me entiendes? Tiene que tener mucho oficio para salir de esa pregunta cuando te preguntan. Pero, a ver, dime tú, Jaime, la última novela que has leído. Sí. Uno no está preparado, ¿ves? O sea, ¿cuáles son tus escritores favoritos? Claro, uno no está preparado, pero quizá mejor es no mentir, ¿no? Porque... Ah, claro, es mejor no mentir. No mentir, pero... Uno no se imagina a Trump con esa cara y ese peinado y ese estilo de vida tan lujoso leyendo la Biblia, ¿no? No, claro, eso obviamente es mentira, pero ya que estamos en la roller coaster, pues, me gustó la salida de él. Sí, sí. Y luego le preguntan algo como del viejo Nuevo Testamento y lo mismo. Sí, cínico, blindado. Bueno y en otro video muy gracioso, Conan O'Brien, el humorista, habló por teléfono con Trump, ¿verdad? ¡Hola! Conan, es Donald Trump. ¿Me? Es Donald Trump, everybody. Sí, 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 Listen, Conan, first of all, your monologue, no es funny. No. 2, you're dead wrong about the press conference. OK, but how did you know that we were even talking about the... Shut up and sit out. Just sit out. Sir, I am sitting down. Then sit lower. You're annoying me. Sit lower. I don't think I can sit... There's a lever on your chair, reach down, lower your chair. Please, get a hold of this. OK, I'm lower my chair. Yo creo que pasará la historia, la manera como le dijo sit down a Jorge Ramos. ¿Eh? No. La entonación, el lenguaje corporal, el gigantesco desprecio que había, ¿no? Sí. Lo trataba como si fuera... Lo trató como si fuera... El dueño de Univisión que lo estaba despidiendo. ¿Qué manera de maltratar a un periodista? No, no, no. A mí no me pareció bien que no tratara así. Pero sí, terrible, tremendo. Y va a quedar, creo que va a quedar, ¿no? Sí, sí, sí. Sit down, o sea, va a quedar. En ese momento, Jorge era el rostro de todos los 11 millones de indocumentados, ¿verdad? Exacto, exacto. Y el otro era el tipo que lo deporta. Sí. No del país, pero por lo menos lo deporta a la sala de conferencia, ¿no? Lo echa. Exacto. Yo en ese momento, bueno, lo que pienso, yo dejé de ver a Jorge Ramos, al que veo sentado detrás de la mesa en televisión. Vi a un hombre como más más frágil, ¿no? Sí. Más vulnerable. Sí. Y me identifiqué con él en parte. Plenamente. Y por eso, en esta parodia, luego el apócrifo falso Trump echa del programa a Conan, ¿verdad? Sí. Mr. Trump, después de ayer, la gente se pregunta cómo tú, como presidente de los Estados Unidos, would handle diplomacy with foreign leaders. Bueno, listen, that's a piece of cake. Step one, I'll send them all chairs, Trump chairs, the fabulous chairs. I'll tell them to sit down and shut up. Step three, if they're still standing, I'll send my security guy, you saw him, he's huge, to kick him off earth. Step four, America is great again. Okay, now wait a minute, that's ridiculous. Okay, look, we're done. Larry, get in there, get Conan out of there, I'm tired of this, which is just getting nowhere, this guy's a loser. This is my show, you can't throw me out of, 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 porque esto nos remite a lo que ocurrió, al gigantón aquel que sacó en pellones a Jorge Ramos, yo nunca había visto eso acá en Estados Unidos. No, claro. Nunca había visto eso. Y la forma en que Trump dice, this is unbelievable, como que, por favor, pero es que, no, Trump, tú estás equivocado, no puedes echar a alguien así. No, no, no. Y entonces, ¿qué más? En internet has encontrado... Ah, sí, había una imitación de ese momento. ¿Que imitan a quién? A Jorge Ramos. A Jorge, ¿verdad? Es un imitador mexicano que imita el momento en el que él trata de alegar y... Y le dice cosas como vulgares, obscenas... Sí, muy gracioso. ...a Trump. Ok, ¿quién está el siguiente? Sí, por favor. Mr. Trump, ¿cuántos caballos russos panocha hares tomó para hacer tu tupé? Excuse me, sit down, no te llamas. Sit down. Mr. Trump, quiero saber cómo te planeas deportar 281-330-8004, 1000 illegal immigrants from America. It cannot be done. Sit down. Go ahead. Mr. Trump, I challenge you to a three-round slapbox contest. You haven't been called. Go back to Univision. No, 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 no. You know what? Donald Trump as a crew, a record label, and you're down with Donald Trump. Go ahead. You too. Sit down, please. You weren't called. Ando chido, me vas a arrugar. No, hardware dedication. No me, no me toques. Sa, sa. Hi, Chip, yes. Mira, mira bien. Hi, Chip, yes. No me toques. Porque es que Jorge, Jorge tiene 57 años, pero está en estupenda forma física. Él es una corredor, atleta, está siempre haciendo ejercicios y, yo creo que cuerpo a cuerpo, Jorge con Trump, que por cierto, eso sería un pay-per-view fenomenal. Claro. Tres asaltos. El mexicano ilegal, Jorge Ramos, que es un chaparro, y el blanco gigante malo, Donald Trump. Gana Jorge. Sí, claro. Gana Jorge. Claro. Yo también creo. Y ahora, bueno, se viene uno de mis videos preferidos, que son tres perros viendo, tres o cuatro, no recuerdo, mi primero preferido. Tres perros viendo televisión y está Trump y, bueno, pasa algo gracioso. Veamos. I have an idea. Since it is National Dog Day today and Donald Trump said sit down so many times, I thought it might be interesting if we showed that clip to dogs to see what what they do. Will they listen to Donald Trump and sit? Let's find out. Excuse me, sit down, you weren't called. Sit down. Sit down. Sit down. Go ahead. Excuse me, sit down, you weren't called. Sit down. Sit down. Only the white dog sat down, by the way. Es verdad, porque el perro marroncito no se sentó, es decir, era el mexicano. Sí. Y a propósito de mexicanos, Eugenio Derbez, que es un gran comediante, ha escrito esta canción humorística, parodiando la pelea, el intercambio entre The Donald y Jorge Ramos, ¿verdad? Sí. Está buena. Muy gracioso. Comienza así. Yo no entiendo su coraje contra todos los latinos. Échale. Ahora quiere deportarlos desde ancianos hasta niños. Ven y lo muero. El latino se trabaja no como algunos bandidos. Tómala. Que pateando al inocente le dan vuelo a su racismo. Ven y lo muero. ¿Qué le pasa? Viejo loco. No tiene madre, me cae. No tiene. deportando tanta gente no está mal, pero lo mejor está por venir, ¿no? Sí, porque ahora responde Trump. El güero. El güero. Ahora sí, contéstale, méndigo, copetudo, güero, fue horrible, desgraciado, infeliz. Nadie te ha invitado, regresa tu agujero. Me das miedo. Yo tengo un gran corazón, la familia es lo primero. Sí, pero la tuya, güey. Y para no separarlos, voy a deportar a Chodú. Ay, qué lindo. Niños, hombres y mujeres, a su perro y a su loro. Chale. Toma asiento, cierra boca o te mando a sacar. Yo exijo mi derecho y no me pueden tocar. Está bien el dibujito de Trump del güero, ¿no? Él es muy talentoso. Sí. Él es muy... Y luego, en el mexicano que está ahí al otro lado del muro, no sé por qué, pero yo veo al Chapo. Sí. Y termina la canción, ¿verdad? Sí, hay una más. Hay como un cotejo, un intercambio áspero entre Jorge y... ¡Fam! ¡No te dejes, carnal! ¡No te dejes! ¡Dale duro con la cubeta! ¡Duro en la jeta! Mendrigo, güero, desgraciado, infeliz, patatiule. Dice que traemos drogas, prostitutas y conflictos ¡Pura calidad! Pero los que lo consumen son sus cuates y sus hijos. ¡Ja, ja, 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 ja! Tu país es el primero por hispanos que trabajan. ¡Ese soy yo! Ya quisiera verte a ti cosechando una naranja ¡Auch! ¿Qué te sientes? ¡No me siento! ¡O te mandó a sacar! ¡Uy, qué miedo! ¡Suficiente! ¡Michael ponlo en su lugar! ¡Ese es el mendigo pasó el desgraciado infeliz! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, y por si fuera poco, ¿qué más has encontrado? Porque yo no sabía que Trump usaba el Twitter. Sí, aparentemente estos son tweets reales de Donald Trump, pero que están cantados por una persona que no conozco, que tal vez es conocido, pero lo gracioso es que están como cantados. Sí, Jimmy Kimmel lo presenta, es Josh Groban, debe ser un cantante bien conocido, y él lo que hace es cantar tweets originales de Trump.